Y ahora, en vivo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, el grupo Emanuel de Monterrey, Nuevo León, en concierto, alabando al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces Dios convierte a ese hombre, y un varón de Dios. Resulta luz, varón de Dios, y has transformado, varón de Dios. Soy por su gracia, varón de Dios, justificado, con Cristo vos, pues ahora soy, varón de Dios. Existen solo dos clases de hombres, varón de Dios o el que no tiene a Cristo. No pueden ser las dos clases de hombres, aceptas o rechazas a mi Cristo. Si al Señor aceptas tú ahora, ¿por qué no alzas tu la voz? Diciendo espíritu verás tu obra, pues quiero ser yo. Varón de Dios, varón de Dios, me has transformado, varón de Dios. Soy por su gracia, varón de Dios, justificado, con Cristo vos, pues ahora soy, varón de Dios. Si yo pudiera comprender, lo que Jesús hizo por mí. No bastaría con servirle, y dar mi vida, Señor a ti. Señor, a ti te amable. Dame gracia, dame gracia, dame tu bendición. Señor, eres la luz, eres la luz que me ilumina, por el sendero del amor. Pues tú sufriste en el calvario, mi buen Jesús, mi salvador. Señor, eres la luz que me ilumina, por el sendero del amor. Si yo pudiera entender todo, sería el hombre más feliz. Pero yo sé que ya soy salvo y que conmigo me voy a ir. Señor, a ti te alabaré, dame gracia, dame tu bendición. Señor, tú eres la luz que me ilumina por el sendero del amor. Pues tú sufriste en el Calvario, mi buen Jesús, mi Salvador. Amén. 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 Él vive en el cielo Él vive en la tierra En este momento También vive en mí Él vive hoy en mi corazón Él vive hoy en mi corazón Y quiere en el tuyo Por ganas tener Él vive hoy en mi corazón Él vive hoy en mi corazón Y quiere en el tuyo Por ganas tener Entrégate a Cristo Entrégate a Él Pues Cristo en ti espera Por ganas tener Él vive hoy en mi corazón Él vive hoy en mi corazón Y quiere en el tuyo Por ganas tener Él vive hoy en mi corazón Él vive hoy en mi corazón Y quiere en el tuyo Por ganas tener Él vive hoy en mi corazón Él vive hoy en mi corazón Él vive hoy en mi corazón Él vive en el cielo, Él vive en la tierra Y en este momento también vive en mí Él vive hoy en mi corazón, Él vive hoy en mi corazón Y quiere en el tuyo morada tener Él vive hoy en mi corazón, Él vive hoy en mi corazón Y quiere en el tuyo morada tener Él vive hoy en mi corazón Él vive hoy en mi corazón Ahorita aún están orando por ti Tenemos su amor, tenemos su gracia Y pronto vamos a poder decir Él vive hoy en mi corazón, Él vive hoy en mi corazón Él vive hoy en mi corazón, Él vive hoy en mi corazón Él vive hoy en mi corazón, Él vive hoy en mi corazón, Él vive hoy en mi corazón Y pronto vamos a poder decir Ya me están levantando Ahorita aún están orando por ti Tenemos su amor, tenemos su gracia Y pronto vamos a poder decir ¿Dónde rey para Cristo? ¿Dónde rey para Cristo? Cristo es vida, Cristo es amor Cambiará mi ciudad, la hará mejor Monterrey para Cristo Monterrey para Cristo Cristo es vida, Cristo es amor Cambiará mi ciudad, la hará mejor Monterrey para Cristo Monterrey para Cristo Cristo es vida, Cristo es amor Por cambiar a la ciudad, la hará mejor Amados hermanos y amigos, quiero narrarles una historia verídica De una madrecita que tenía dos hijos, uno cristiano y otro drogadicto Sufría mucho por su hijo, que andaba en las drogas y vivía perdido Le pedía a Dios todos los días que el Señor lo salvara Que el Señor lo sacara del vicio y del pecado donde se encontraba Ella todas las noches antes de acostarse, le pedía a Dios por él Y aún a su propio hijo cristiano le decía, ora Dios pídele por tu propio hermano Un día, vinieron y le dieron la noticia que iban a matar a su hijo Porque su hijo andando en las drogas y en el vicio y en el pecado Estaba expuesto a que le hicieran mal Y ella sufría por esta situación Inmediatamente ella le dice a su hijo que era cristiano Por favor, llévate a tu hermano fuera de aquí No me gustaría, no quiero que le hagan algo Porque sufriría demasiado Aquel hijo cristiano toma a su hermano y le dice, hermano Te voy a llevar hacia un lugar donde no te pueda pasar nada El Señor te va a proteger Y se lo lleva en su carro hacia una ciudad de California Cuando iban en el camino, aquel drogadicto iba sentado en el asiento trasero Ahí drogado, ahí se encontraba en esa enfermedad tan terrible de las drogas Y aquel joven cristiano iba manejando Pero en todo el camino le iba diciendo, hermano Entrégate al Señor Busca al Señor, el Señor te ama Mira, nuestra madre está orando a Dios por ti Le pide a Dios que Dios te salve y te cambie Habían llegado a un lugar a comer Y a una gasolinera Allí habían estado un rato y después partieron Pero no habían caminado mucho Cuando le dice aquel joven drogadicto Hermano, por favor, párate en ese lugar ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué quieres que me pare? Le contesta el joven cristiano Párate, ahí donde están esos teléfonos que quiero hablar por teléfono Pero a quién le vas a hablar si no tienes amigos No conoces a nadie en esta área Tú párate allí que quiero hablar por teléfono Y aquel hermano cristiano, aquel joven Fue con su carro y se paró ahí donde estaban los teléfonos Y aquel drogadicto se baja y le dice Hermano, por favor, dame una moneda Y le da la moneda y se va directamente donde estaba el teléfono Pone la moneda y marca un número Y dijo así Madrecita Yo viajaba Encontré a Cristo Como salvador Ya no llores, madrecita linda, deja de llorar Coración, mi Dios ha contestado, ya puedes descansar Pues ya no soy el hombre víctima, ya Cristo me cambió Vuelve, madrecita, Cristo me salvó Yo recuerdo, antes de acostarme Siempre escuchaba, toda tu oración Le pedía, al Dios de los cielos Que salvara mi alma, y el Señor te oyó Ya no llores, madrecita linda, deja de llorar Coración, mi Dios ha contestado, ya puedes descansar Pues ya no soy el hombre víctima, ya Cristo me cambió Duerme, madrecita, Cristo me salvó Duerme, madrecita, Cristo me salvó Me iba huyendo del maestro Volándome los saltos sin parar Más un día vino Cristo, mi vida cambió de dirección Más ahora Él me guía, y siento un descanso eficaz He dejado aquella vía, pues me guía mi Jesús el capitán Más ahora Él me guía, y siento un descanso eficaz He dejado aquella vía, pues me guía mi Jesús el capitán Más ahora Él me guía, y siento un descanso eficaz Más ahora Él me guía, y siento un descanso eficaz He dejado aquella vía, pues me guía mi Jesús el capitán Más ahora Él me guía y siento un descanso eficaz He dejado aquella vía, pues me guía mi Jesús el Capitán Más ahora Él me guía y siento un descanso eficaz He dejado aquella vía, pues me guía mi Jesús el Capitán Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor, santo, 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 santo Bendice Señor a tu pueblo, bendícelo de tal manera Que aunque la tierra se abra en dos El pueblo alzará la bandera, bandera de la paz de Dios Que aunque la tierra se abra en dos ¡Odamos todos, canta! Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo Santo, 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 santo as mil adiós Sagras, al Señor, santo, 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 santo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Seguir tu caminar Señor. Seguir tu caminar Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar Señor. Seguir tu caminar Señor. Seguir tu caminar. Seguir tu caminar Señor. Seguir tu caminar Señor. Seguir tu caminar Señor.